En una de las zonas más solitarias del Panteón Jalapeño, una leyenda es famosa entre los sepultureros y lavadores de tumbas. Desde hace varios años, una muñeca dentro de una capilla donde yacen los restos de una niña, llama su atención. Pues supuestamente que se cambia de ropa, que se mueve, esa es la versión de la gente que la ha visto, yo en dos ocasiones la he notado que la ves de una forma, de un parado y posteriormente al dar la vuelta ya la tienes diferente, eso es lo que se ha visto aquí y mucha gente viene a buscarla, vienen aquí personas, incluso vinieron de las ánimas porque dicen que creo que ella murió, yo nunca la he visto que la cambien, la he encontrado con diferente vestimenta, pero no se cree que no viene familiar porque no le trae flores, no limpia, no nada y si ahorita la encuentras con un vestido amarillo, si pasado mañana viene ya le pusieron un azul. Como José Luis Romero, otros trabajadores en este cementerio cuentan que incluso se aparece por las tardes entre los pasillos y las tumbas. Pues algunas personas dicen que la han visto, que la muñeca anda afuera, yo no la he visto para que decirle la mentira, pero aquí compañeros del trabajo dicen que la han visto así. Lo que dicen aquí los lavanderos que andan después de las seis a las carreras lavando que la han visto y salen, se van rápido porque las espanta, pero hasta ahí yo nunca la he visto. Las personas en este panteón cuentan que la muñeca perteneció en vida a la niña Angelita, cuya muerte también es un misterio.